Que vuelve nuestro reality favorito a lo verde guau Que ganas tenia coño, que ganas Hola a todos, pues hoy por fin tenia unas ganas de hacer este video que es que me moria Os traigo el avance de lo que va a ser el nuevo reality de Telecinco llamado La Última Tentación El nombre es super original y por supuesto no es un spin off de La Isla de las Tentaciones Por supuestísimo que no Nótese aquí la ironía, eh Si, mejor decirlo por si acaso no vaya a ser Si no más van a aclararlo ahora El reality en si se estrena en otoño Que rima con coño, tenia que decirlo, tenia que decirlo No nos han dicho fecha exacta, por lo menos a día de hoy Hoy es miércoles 11 de agosto Si algo cambia de aquí al lunes Os lo pondré por aquí, por un faldón Os voy a contar de que va Quien participa Todos los intrínculis que han contado del programa Y por supuesto sin haceros spoiler No me joder, o sea, no me joder Por favor vamos a ver una serie barra reality barra lo que sea Sin hacer spoiler al de enfrente Vamos a vivir el día a día como a la antigua usanza Cuando tú tenías que ver puto Pokémon día a día Y no sabías que iba a pasarle a As de Pueblo Paleta Hasta el siguiente capítulo Por favor vamos a verlo así Modo vintage, ¿vale? Así que en comentarios comentad lo que os salga del coño Pero por favor no me hagáis spoiler Este es el último vídeo Antes de tener unas semanitas libres Por eso es importante que le deis a la campana, ¿vale? Ya os dije que no iba a subir cada lunes Que intentaría subir el máximo de semanas posibles Pero que no iba a hacerlo cada semana, ¿vale? Que me iba a tomar respiritos estándar Así que por eso es muy importante la campana Para que YouTube os avise Así que sin más dilación Y porque tengo unas ganas tremendas Empezamos Pues como os decía Este año por lo visto han grabado Tanto la isla de las tentaciones Cuatro creo que es Madre mía esto ya es una super saga, ¿eh? Cuatro temporadas Y aparte han grabado una secuela Que se llama La última tentación Y que básicamente reúne a Las parejas barra personas barra tentadores No sé por qué he dividido personas y tentadores Pero bueno, ya me entendéis Más importantes o más polémicos De las tres ediciones Yo estoy living, os lo juro En teoría La última tentación Se emite este otoño Pero no han especificado En qué parte del otoño, ¿vale? Yo supongo que será a principios de octubre Y la isla de las tentaciones cuatro Que han grabado también durante este verano Por lo visto se emitirá a principios de 2022 Así que por lo menos entre una y otra Vamos a tener un poquito de tregua Y un mesecito para respirar Y mentalizarnos de que viene otra isla de las tentaciones Tengo miedo, ya os lo digo Porque es que las ediciones van así Van increchendo Cuando pensabas que no podía haber más drama Llega a la isla de las tentaciones tres Y ¡Piumba! O sea, es que ha sido acojonante todo Y la isla de las tentaciones la presentaba Sandrita ¿Quién va a presentar la última tentación? Pues nuestra Sandrita La mujer de las mil caras De las mil expresiones Y que puede estar sonriendo Y queriéndote matar a la vez Es que me encanta esa mujer En muchos países ya existía La isla de las tentaciones Y España lo cogió y lo recicló Pero sí que es verdad Que es la primera vez Que hay un spin-off De este reality Así que A ver en qué queda Y una vez que os he explicado De qué va Cuando se estrena Etcétera Vamos con lo más importante ¿Quién participa En la última tentación? Madre de mi vida Yo después de este vídeo Me voy a tener que tomar 72 tilas Es que me caigo muerta Ya os lo digo Vamos a empezar Por las parejas Que van a entrar Porque también Van a entrar Otros sujetos De los que vamos a hablar Más tarde Como os decía Hay de las tres ediciones De la primera edición Están Fanny Y Christopher Que yo dije Madre de mi vida Pero este hombrecico No dijo que Jamás Iba a pisar Un plato de televisión U otro reality Porque lo había pasado Infinitamente mal Poderoso caballero Es don dinero Sinceramente Esta pareja Ella Ya me aburro un poco Y él me da pena O sea es que no lo veo Con personalidad suficiente Para decir que no Es que es el claro ejemplo De cuando una pareja No es 50-50 Sino que uno lidera Mucho sobre el otro Y me da mucha pena Pero normalmente Quien está en ese tipo De relaciones No se da cuenta Hasta que terminan La relación O hasta que se iluminan Entonces No seré yo Quien diga Nada Porque la relación Es suya Y ellos sabrán Y ella ya os digo No es santo De mi devoción No por lo que hizo A mí eso sinceramente Me da igual Y ya os digo No estuve Nada de acuerdo Con lo cruel Que fue la peña Hablando de ella Hace falta cebarse con la peña Y meter insultos Machistas asquerosos No Si que es verdad Que en la isla De las tentaciones Fanny lo hizo fatal Con Christopher Ya no solo Por los cuernos Que eso puede pasar Y lo hemos visto En otras ediciones Sino porque La manera en que lo dijo Fue bastante cruel En plan Que yo no te quiero Que me dejes Que estoy enamorada de otro Y una persona Demuestra que te ha querido Por como te trata Cuando ya no te necesita Y esta cuando pensaba Que Rubén se iba a ir con él Trato a Christopher A la baqueta O sea A la puta baqueta Y lo que no me gusta De esta chica tampoco Es que depende De quien sea amiga Absorbe de una manera Acojonante Su personalidad Ahora es amiga de Oriana Y habla exactamente Igual que Oriana O sea Es que es un sabes Que habla así Ya Cómprate una personalidad Y manténla O sea Depende de quien seas amiga Tienes una personalidad U otra Y hasta cambias tu tono de voz Que se entiende Que depende Con quien estés Ojo Adaptas expresiones Porque las escuchas Todos los días Etcétera Pero no te puedes Mimetizar Con otra persona Es que yo Si estoy así No sé quien es Oriana Y quien es Fanny Es que la has comido De una manera tremenda Pero bueno Volviendo al tema Espero que Christopher no lo pase Tan tan mal Esta vez Y que si al final Cortan Insisto No spoiler Que sea de una manera Civilizada Normal Y sin meterle mierda Al pobre Que es que vamos Yo no creo que psicológicamente Pueda pasar por esto Otra vez Pero bueno A ver que nos encontramos Y después de la primera edición También está Andrea Andrea es que no ha estado En todas las ediciones De milagros Esta mujer participó Con su pareja Que se llama Ismael Y que ahora es youtuber Y comenta la isla de las tentaciones Hola buenas tardes compañero Aparte fue tentadora En la segunda edición Y ahora va a aparecer En el spin off Yo creo que tendrá Un contrato de permanencia Como los que tienes Con los móviles Pero con la isla de las tentaciones Es que es acojonante Las veces que ha ido esta mujer Ya es la tercera Tres de cuatro Y ahora No va a entrar sola Va a entrar con su pareja ¿Tengo puta idea De quién es su pareja? Absolutamente No Bueno iba a hacer un juicio De valor Pero no hay que prejuzgar Antes de conocer No hay que prejuzgar Antes de conocer No hay que prejuzgar Antes de conocer Por lo visto Se llama Roberto Que tontita estoy hoy Y a ver que nos depara Roberto Ya paro Lo juro Ya paro De la segunda temporada Nos encontramos Ay por qué señor A Lester Y a Patri Me da vergüenza Por múltiples razones Que esta mujer y yo Compartamos nombres De hecho me voy a llamar Luquecia De aquí al final del vídeo Porque es que no quiero Esta pareja Os lo juro Me da vergüenza ajena Pero vergüenza En mayúsculas Arial 24 Esta pareja Para quien no se acuerde Lester estaba con Marta Que ahora está con Toni Que es ex de Oriana Que es a la que copia Fanny Está todo correlacionado Tengo miedo Y Marta y Lester Lo dejaron en la isla Y Lester se fue Con Patri Que era su tentadora Bueno hasta ahí Dices bueno ok Genial Venden hasta su padre O sea venden absolutamente Todo en Instagram Un pañuelo de papel Una brocha Un móvil Un moco Que tenía aquí escondido Venden absolutamente todo Pero aparte de esto Hicieron una cosa Muy Que fue vender Un supuesto Embarazo La versión oficial ¿Vale? Fue un embarazo De gemelos O mellizos Y que al final Los perdió Patri A los dos meses Creo que fue Lo raro Es que Amor Romeira Cuando salió Esta información Del supuesto embarazo Ella dijo A ver A mi me dijo Patri Antes de que pasara todo esto Lo que supuestamente Iban a hacer Que era sacar una ecografía Que iban a decir Que lo habían perdido A los dos meses Etcétera Etcétera Coincidencias de la vida Eso fue lo que pasó Yo ahí lo dejo Entre comillas Pero mis cojones Entre comillas Si a mi me hacen Una pauta De 14 pasos De el montaje Que voy a crear Y hago esos pasos Pues a mi me cuadra Que amor En este caso Dijo la verdad Y Lester Otro puto elemento O sea Creo que Marta Tuvo que decir En público Que ella era estéril Porque lo soltó Así como que No quiere la cosa Y es como Tío Ubícate en la vida No cuentes estas cosas De tus exparejas Es lo que os decía De Fanny O sea Si tú cuando dejas a alguien No le profesas Ningún respeto Perdona Pero es que no la has querido Es que eres un pedazo De hijo de perrilla tropical Y en la parte De un metemierda Y de que cuenta Sus intimidades Y las de todo su alrededor Por sus tres duros Me parece el típico Putero estándar Que persona Que se le acerque Persona Que le va a servir O sea Fiel Fiel Un perro Lester Mis cojones 33 Luego también entra Maika Maika Entró en la segunda temporada Con su ex Pablo Alias El que tiró A la hoguera El osito rosito Y sacó una de pasta tremenda Vendiendo ese puto oso Y Maika Entra con su actual pareja Que se llama Alejandro Que es Extronista De mujeres Hombres y viceversa Y mejor amigo De Oriana Y gracias a Oriana Hay otro círculo Vicioso O sea Alejandro Extronista De mujeres Hombres y viceversa Mejor amigo De Oriana Oriana Que es Pareja De Tony Tony Que es la actual pareja De Marta Que es la ex De Lester Que es el actual novio De Patri Otro círculo Perfecto Esto parece La tribu De los Brady Y de la tercera Temporada Entran Al reality Isaac Y Lucía Madre mía Es que estos dos Me engañaron Durante todo El puto reality Bueno a mi Y a toda España Porque es que Vaya papelón Que se marcaron Los dos perros Del mal Isaac Bueno Ni me daba Ni me venía Me parecía que Hace buena pareja Con Marina Y ya está Es el típico Mandril Que aprendió Tres frases impostadas De Lo que me gusta Eres tú Haría todo por ti Como Tony Pero Tony mal hecho Y él Se lo interiorizó Y el tío Fue un actor De puta madre Porque es que Físicamente Tampoco es que sea Una Donis Pero Lucía Nos vendió Un papelón Que luego Ha hecho A la primera de cambio Que tengo una amiga Antes que le dé por culo Yo quiero follar Para su novio Y yo estaría Que amistad Y luego ya se excusaba Diciendo Bueno tampoco era tan amiga Dicho esto Basta decir Que yo soy Team Marina Después de todo Porque ella ha actuado Con una dignidad Que ya la quisiera yo Porque yo es que Los hubiera arrastrado A los dos de los pelos Por la playa de Cádiz Porque a mí Una amiga mía Coge y se enrolla Con mi ex novio Con la excusa de Bueno es que no era Mi mejor mejor amiga Sabes O sea si hubiera sido Mi mejor amiga No hubiera empezado nada Con su novio Pero éramos amigas Pero no tanto Vaya excusa de mierda A mí al menos No me convence Pero bueno Dejando eso ahí Dicen que Recoges lo que siembras A ver que recogen Lucía e Isaac En este Gran reality Que seguro que nos depara Grandes cosas A ver que pasa Y como os decía antes Aparte de las parejas Hay otros Concursantes Que No desmerecen En absoluto A las parejas Yo estoy living Os lo juro Ya me notaréis La sonrisa Mientras hablo En esta parte Porque es que Canelita No sé si definirlos Como tentadores O como personas Que van ahí A dar por culo Espero que Lo segundo Para nuestro Entretenimiento Seguro que Meten a más gente De relleno Pero por ahora Han confirmado Que van Las siguientes personas Gonzalo Gonzalo es El ex De Susana Bicho Que estuvieron Si no me equivoco En la primera edición De la isla De las tentaciones Fue una ruptura Súper amarga La verdad El tío Yo sinceramente Creo que sigue Enamorado De Susana Y que si ella Le dijera En algún momento Oye Que quiero volver Él Perdía el culo Para donde fuera A por ella Así que yo creo Que por el rollo De chulito Que lleva De Yey Soy un fucker Que simpático soy Pues va a la isla Para joder un poquito En plan Mira lo que hago Te he olvidado Que sepas que he pasado Páginas De esta gente Que en la negación Vas a su vida Y por eso No consigue avanzar Así que Mi percepción es esa De que va a la isla A ver Si Susana ve Que él se lía Con alguien Pues se ilumina Y deja su actual novio Para volver con él Esa es mi teoría Ojalá me equivoque Y este chico Haya pasado Páginas También entra Otro ha sido Del programa Oscar alias The fucker Of the isla Bitches Este tío Ha estado En la isla Las mismas veces Que Andrea En la primera Como tentador En la segunda Como tentador Y en esta Como tentador Otra vez O sea señor Tiene algún oficio En la vida Que no sea tentador Es que me imagino El currículum De Oscar Poniendo De 2018 A 2021 Tentador Y de verdad Que no lo entiendo Porque es que buscas Sosísimo Pero no soso Sosísimo En el diccionario Y te aparece La puta cara de Oscar Ahí No tiene gracia No tiene salero Bueno tendrá algo Que las vuelve locas No lo sé Y aparte Y aparte de con Andrea Recordemos Que Oscar Se lió Con Maika En la segunda edición O sea Maika dejó a Pablo Y se fue con Oscar Y acabaron Fatal A ver que pasa A ver si hablan Porque imagino que claro A las parejas las separarán O sea A ver el drama Que se viene También entra un tal Julián De la primera edición No me acuerdo de quien es Pero según la página De Telecinco Había tenido interés por Fanny En la primera edición ¿Se acuerda alguien De este hombre? No Si piensas en Fanny Te viene a la cabeza Rubén Pero este hombre Ni pena Ni gloria Vamos De la segunda edición Entra Pablo DJ Ex de Maika Con el que por lo visto Ella se lleva bien Así que No tendría por qué pasar Nada malo A ver si el pobre Moja esta edición Porque en la primera No se comió Ni un colín Aparte Creo que se ha hecho Un injerto de pelo Y él está encantado Consigo mismo Así que Que toda esa confianza La extrapole En ligar También entra Marta Peñate Esta tía No sabes por dónde Te va a salir Así que Miedo me da O sea Va a haber un drama aquí Porque tened en cuenta Que a Patria y a Lester Los separarán A las parejas Las separan Nada más llegar Y va a estar Lester con Marta En una puta villa O sea Se van a tirar De los pelos Es este tipo de parejas Que dices ¿Cómo coño han durado tanto? Si es que Se odian a muerte O sea Se tenían que estar odiando Hasta cuando estaban en pareja Relaciones tóxicas 3.0 También entra Cristian Que entró En la segunda temporada De pareja Con Melody Y que también Es el ex de Andrea O sea Pobre Andrea Joder Oscar El Cristian este Que también fue un elemento Pero un elemento O sea Era el típico Mentiroso Que quería volver con Melody Y le comía la oreja A la Andrea De mientras Y la otra Se lo creyó Pobre Andrea Es que me da esta pena Y entra Hombre Nuestra amiga De la misma expresión facial Entra Stephanie Otra vez Ole Se va a emocionar Va a llorar Va a reír Y va a cagar Todo con la misma expresión facial Va a ser una explosión de emociones Que es que yo no puedo Ni controlarme Oye También de la tercera edición Entra Bella Que al principio del reality Apuntaba mogollón de maneras Parecía que ella iba a ser la que iba a resaltar Y al final se quedó en nada y menos No hizo absolutamente nada interesante Pero lo interesante es que esta chica Cuando Isaac lo dejó con Marina Aparecieron unas fotos de ella Enrollándose con Isaac Cuando en teoría Él había empezado ya con Lucía O estaba ahí tonteando con Lucía Así que a ver en que queda esto Porque yo de Isaac no me fío ya Pero ni un coño Vamos Y he dejado la bombita Las bombitas para el final Os voy a anunciar a los últimos tres El primero Nuestro Manuel Como le va a entrar Manuel Hombre Hombre La manita relajada La manita relajada Lo echaba de menos Fuiste una persona horrible en el reality Pero es que se te coge cariño Es como cuando tienes un grano Que dices Coño que asco de grano Pero luego los plotas Estás ahí en la gloria Pues eres igualito Vaya simile hecho Pobre hombre A ver el chaval A mi me caía mal Pero se ve que es un hombre Que es básico O sea es como una camiseta básica Del Zara de 5,95 No da pa' más O sea es así Él es putero Y él es amigo de sus amigos Y ya está Así que a ver que tal Con Lucía En la misma villa Porque lo último que sabemos Sin meter spoilers ni mierdas Es que se llevaban fatal Y la última vez que hablaron Como en un directo Empezó a meter ella mierda de él El mierda de ella O sea fue una situación preciosa Madre mía Es que imaginaos perder tiempo Echándote novio Y que después lo dejes Y se aún mete mierda Es que es perder tiempo Por dos También entra Jesús A ver no me entusiasma Pero me hace gracia Porque la verdad El pobre sí que lo pasó mal Durante su edición Y ahora se lleva bien Con Marina Así que a ver Si esta vez no está tan cohibido Y puede hablar él De sí mismo Y de sus cosas Y no solamente de Marina 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 Porque en la boca Solo tenía a Marina Durante esa edición Y realmente No hemos podido conocer a Jesús Solo conocimos Lo que hablaba de Marina Y hablando De la reina de Saba Emocionada Estoy con esto Emocionada Va a entrar Marina O sea Es que ya estoy viendo La cara de Lucía Cuando vea a Marina Que va a compartir Casa con Isaac Y Maella es tan calmada Tan paz y amor Que es que Les va a dar Por arriba Y por abajo Y sin proponérselo O sea Es que estoy ya Living Es lo que más me interesa El resto Bueno Algunos la liarán Y seguro que nos dan Bastante canelita Pero Estos tres Bueno estos cuatro Incluimos a Manuel Son los que más Me intrigan De todos Así que Estos son los participantes Que vamos a ver En otoño En el reality Y para terminar Os puedo decir Lo que dice Sandra Barneda De este nuevo reality Ningún guionista Podría haber escrito Todo lo que ha sucedido O sea Que ha pasado De todo Y que La última tentación Va a contar Con un elemento Nuevo para los espectadores Muy potente Tanto visualmente Como Desde el punto de vista De contenido Que va a atrapar Al público Desde el primer momento Y que va A entretener Muchísimo Así que Eso os puedo contar Hasta ahora En un mesecito Un mes y medio Sabremos más Decidme por aquí Por comentarios Si os gustaría Que lo comentase O si os gustaría Que comentase Este y la isla O solo este O comentad O que os de la gana Que estos vídeos Están aquí Para darle a la sin hueso Yo cascando con vosotros Y vosotros Cascando por escrito Así que nada Amores Espero que estéis Tan tan emocionados Como yo Por ver Esta gran puta mierda O sea Es que me explota La cabeza De todo Lo que va a venir Os juro Que cuando vi Que había nuevo reality Pensé Tengo que hacer el resumen Para contárselo ya A esta gente Porque es que De verdad Que no puedo Más Si estáis Ansiosos del coño Como yo Dejadme Manita arriba Y así sabré Que este contenido Os gusta O manita abajo Si no es lo que más Os interesa Pero os lo tragáis Como perris Yo cobro igual Así que me da Lo mismo Cual le deis Si no me seguís Por Instagram Aquí os dejo Mi Instagram Ahí iré Comentando día a día Lo que pase En esta edición Y bueno Mi día a día También Porque no todo Es la isla De las tentaciones Cariño Ni la última tentación En este caso Ojo Y así no estáis suscritos Carita Lo hago Y campana Y ya os quedaréis Suscritos Al canal Para que Youtube Os avise Cuando suba Nuevo vídeo Porque os llevo Varios vídeos avisando De que no voy a subir Cada lunes Que algunas semanas No subiré Otras descansaré Etcétera Así que dándole a la campana Os ahorráis El tener que ir a mirar Si he subido vídeo Así Youtube Ya os avisa Y os salgo En las suscripciones Así que nada Amores Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Chau ¿Me vais a echar de menos Estas dos semanitas? Bueno Siempre quedará Instagram Ay que os ponéis tantones Ay Ay I I I I Gracias por ver el video.